La verdad que sí, trabajando a pleno en los últimos detalles, en el ramado de todos los estadios, del lugar para que la gente acampe y esté, y bueno, por suerte, con el pasado de los años, el torneo fue creciendo, se fue incrementando la cantidad de equipos y de jugadores participantes, así que bueno, este año nuevamente batiendo otro récord de cantidad de equipos, ya que hasta el momento hay 37 cuartetos inscriptos, así que bueno, con muchas ganas, con mucha expectativa, para que mañana a partir de las 15 horas se largue esta quinta edición del 24 Horas Pause. Bien, ¿cuáles son las características fundamentales? ¿Por qué son 24 horas ininterrumpidas de juego? Para eso es lo que lo hace distinto al torneo, ¿no es cierto? Entonces, se larga jugar y bueno, hasta que no termina, hasta que no se juega la final, no se para de jugar, es decir, se puede tocar cualquier hora de la madrugada, una de la mañana, dos, tres, cuatro, cinco, de acuerdo al orden de los partidos, y de esta forma, ¿no es cierto?, los chicos duermen en sus carpas, están atentos, ponen su despertador, y bueno, y están a la expectativa para levantarse y jugar, bueno, este año la Comuna apostó a la realización de una nueva cancha, así que son dos las canchas que se van a utilizar, la principal iluminada y la cancha número dos, que quizás se va a usar para jugar durante el día, debido a que el año pasado con 32 equipos estuvimos un poco desbordados, entonces se apostó a hacer otra cancha, y bueno, con resultados, ya que bueno, tenemos 37 cuartetos ya inscritos. Bien, 37, un récord. ¿Qué pasa si llueve, David? Mira, el año pasado tuvimos eso de que bueno, hasta las 10 de la mañana del día sábado llovía, agarré el teléfono, hicimos un sondeo con todos los chicos que ya estaban viajando y todo, a ver qué hacíamos, y ellos decidieron jugarlo el torneo, gracias a Dios la lluvia cesó, y se jugó con un clima nublado, pero creo que de no haber tormenta eléctrica o de ese tipo, el torneo se va a disputar igual, porque creo que la voluntad de todo es jugarlo, venir a pasar un buen fin de semana aquí a San Germán, el Sons, el polideportivo, así que de no mediar algo raro, con una lluvia normal, el torneo se jugaría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!